¿Cómo estás? Lo principal, para saber, sabemos que estás con alguna molestia. Sí, sí, me hice una ecografía ayer a la tarde y no me salió desgarro, tengo ahí un hematoma, como que algo pasó, pero no es desgarro, así que seguramente intentaré, ya tengo un fútbol mañana o el viernes, intentar hacer un rato para llegar bien al lunes. ¿Qué partido se fue el lunes y va un poquito más de tiempo como para ver cómo va la pierna? Sí, ayuda, ayuda eso. Que de tiempo, seguramente la pierna necesita tiempo, el otro día pude terminar el partido, por eso tengo mucha confianza de que el lunes pueda estar tranquilamente. Como capitán y referente de estos partidos, imagino, no me gusta perder, venía un partido, y bueno, más en la distancia en la que estábamos y cómo se dieron las últimas fechas, quiero estar en la cancha, así que seguramente luego voy a estar. Después del recetado de verano, parecía que el panorama se complicaba, la derrota de Newells implicó que achecaron un punto la diferencia, y bueno, están todavía ahí a 3 con 9 en juego. Por supuesto, la verdad que después del partido nos sentíamos con mucha bronca porque era una posibilidad perdida, pero bueno, se nos dieron unos resultados y sin la verdadera duda que estamos con muchas ganas de volver a descontar puntos y de tratar de ganar el partido, pensar en nosotros que es lo principal en estas instancias. ¿Qué mejorar para poder ganar a los ciudadanos? Crear más situaciones, creo que eso es muy importante, después seguir mostrando la seguridad, quizá no mostramos contra San Juan, pero el otro día contra Belgrano creo que estuvo. Las ganas de jugar no van a superar la ansiedad, ¿no? Porque vos decís, bueno, si estoy para jugar, juego, y si no... No, por eso, por eso, si el viernes puedo hacer fútbol bien, aunque sea un rato, ahí seguramente estaré el lunes, si no puedo hacer, seguramente no estaré en la cancha. Salud.